Siguiendo el caso de la detención de estos presuntos delincuentes integrantes de la banda de los malditos del Rolex. Estos sujetos que se robaban costosos relojes a los turistas en Miraflores y San Isidro. Cuéntanos, Yulisa, ¿qué novedades con el caso? Bueno, Pamela Mabel, ya hace unos instantes trajeron aquí a la comisaría de Miraflores uno de los detenidos que sería el peruano Pedro Ponce Ludeña. Aquí van a iniciar las investigaciones exactamente en la de Pincre de Miraflores. Pues ya también trajeron hasta este punto la motocicleta donde aparentemente estaban estos dos sujetos. Pero para todos los televidentes que recién se están contactando con Panamericana Televisión vamos a informarles de que esta madrugada se realizó una importante intervención por los agentes del escuadrón de emergencia en el distrito de Miraflores. Según lo que ha mencionado hasta el momento el coronel de la policía Luis Pacheco, jefe del escuadrón de emergencia, es que estos sujetos estaban en una motocicleta por los alrededores del parque Kennedy en Miraflores. Los agentes le pidieron que se identifiquen, sin embargo ellos no quisieron hacerlo y huyeron de la policía. Es ahí donde se inicia esta persecución policial por varias calles de este distrito y terminó en la cuadra 48 de la avenida Paseo de la República. En este punto es donde estos delincuentes pretendían al parecer ingresar por la vía expresa para huir de los agentes policiales. Sin embargo, en ese lugar fue donde impactaron contra dos de estos patrulleros y resultaron heridos estos dos sujetos. Estos dos sujetos que uno de ellos por supuesto ya fue trasladado al hospital Casimiro Ulloa y el otro se encuentra aquí precisamente en la de Pinkery de Miraflores, que es lo que presume la policía Pamela Mabel de que ellos aparentemente serían integrantes de esta banda delincuencial Los Malditos del Rolex. Durante esta intervención la policía halló entre sus pertenencias varias tarjetas de crédito. Ese es uno de los indicios por lo que se creería de que ellos pertenecen a una banda delincuencial. Dos, que ellos no quisieron identificarse con los agentes policiales huyendo de esta zona. Además, se encontraban en un punto donde se registran constantemente estos robos de estos relojes de alta gama que son los roles y precisamente nosotros en varias oportunidades hemos reportado los asaltos a turistas extranjeros que llegan a nuestro país y son interceptados por estos sujetos, esta banda delincuencial que serían Los Malditos del Rolex. Por ello es que la policía está ahora investigando si es que ellos pertenecen a esta banda criminal que ha atemorizado sobre todo a los turistas en el distrito de San Isidro, Miraflores y San Borja. Ahora, precisamente el día de hoy, compañeras, hemos presentado unas imágenes de aparentemente el último robo también a una persona donde le arrebataron su reloj de alta gama. Todo eso ya está en investigación porque en muchos de estos casos se ha logrado identificar a los sujetos y por supuesto la Cámara de Seguridad ha captado el rostro de estos delincuentes y ahora la policía va a investigar si ellos pertenecen o no a esta banda delincuencial. Muy bien, Yulisa, muchísimas gracias por la información. La verdad es que desde hace tiempo esta banda viene asolando la ciudad y ellos conocen, están como especializados en el tema. Hemos visto el modus operandi como empezó. Observaban a turistas, a personas que llegaban al aeropuerto Jorge Chávez, las seguían todo el camino. Ya habían visto que tenían estos relojes que, mira, pueden llegar a costar 5 mil hasta 10 mil dólares en el mercado. Y hay, por supuesto, en el mercado negro toda una red para poder hacerse de este tipo de relojes. Esperemos entonces cómo van las pesquisas de la policía. Este es uno de los casos que le comento, ¿no? Como estos sujetos atacan a un ciudadano europeo que tenía un Rolex en la puerta del hotel e inclusive le disparan en la pierna. Como este caso, hemos visto varios. Así que es, y suponemos que no solo es una banda, ¿no? Si no son varias que se dedican a esto porque hay un mercado negro de compra y venta de relojes. Pero estos, la verdad, son unos criminales sanguinarios violentos. Miren cómo golpean a mujeres, no les importa si hay niños presentes. De hecho, mira, Flores también le robaron a un hombre que estaba con su familia llegando del aeropuerto. Y la señora, la esposa, tenía a su bebé en brazos. No les importa nada porque finalmente si nos roban algo, bueno, ya, perdimos, como decimos, ¿no? No, coloquialmente, pero estos sujetos encima son salvajes. Lo golpean, disparan. Bueno, qué bueno que la policía comience a trabajar y errar.